hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos a escala y les doy la bienvenida a mi primer vídeo de todo este nuevo año 2021 que espero al igual que ustedes mis colegas de youtube que sea un año mejor y mucho más distinto que el que acaba de pasar 2020 que estuvo estuvo marcado fuertemente por la enfermedad de la por la enfermedad desconocida kobe 19 y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar este autito ficticio de la marca maisto que ustedes ven en pantalla que bueno me lo regaló un compañero trabajo para la reciente navidad y en esta ocasión vamos a revisar el tire slayer versión maisto bueno aquí pueden ver a este autito tal cual les dije este es un auto ficticio de la marca maisto se llama tire slayer y este auto es importado y distribuir bueno en realidad de una colección llamada que bueno no sé cómo se llama algo así como adventure wheels algo por ahí se llama que de la marca maisto que que no solamente tiene autos a escala ficticio de 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 esta de esta marca sino que también autos reales y bueno y además y además está este llega este llega este llega de la mano de walmart a acá en chile precisamente y bueno acá pueden verlo podemos ver qué bueno decirles que no encontré mucha información de esta de este auto y encontré una sola foto en internet de este mismo autito y bueno bueno y acá pueden ver lo podemos ver que es de color rojo como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene acá en el capó una línea plateada con un número 6 también aplicado en plateado podemos ver que está simulado el capó están simuladas las luces los faros la parrilla bueno podemos ver que también están simuladas las puertas al igual que el sunroof podemos ver que las ventanas tanto el parabrisas como las laterales y la ventana trasera son 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 precisamente polarizadas no se ve nada hacia adentro podemos ver que tiene un alerón un spoiler acá en la parte posterior también están simuladas bueno también está simulado por ejemplo el espacio de la matrícula de la patente y las luces posteriores posteriores también están simuladas y bueno y podemos ver unos difusores que bueno similar a los que usan otros autos deportivos de la vida real o los autos de carrera también de la vida real podemos ver que bueno las llantas no tienen pintura son completamente de color negro al igual que al igual que los neumáticos que son bueno son de plástico precisamente y bueno y ahí podemos ver en lo que es la base del vehículo o el chasis que está el logotipo de maisto que es la empresa encargada de la fabricación y como sabemos es marca hermana de otra otra compañía fabricante de autos a escala llamada burago de parte de la compañía china mei xion una compañía juguetera china y bueno muy muy bonito además podemos ver que las ruedas de mi autos pueden girar libremente así que libremente puede rodar puede moverse y bueno bueno y para recomendarlo bueno este no lo voy a recomendar mucho pero si alguien quiere quisiera comprarlo lo puede comprar pero no lo recomendaría mucho esta vez y además quiero decirles que como yo ya le dije anteriormente este no lo compré me lo regaló un un compañero mío del trabajo no le pregunté cuánto cuánto le costó y pero sé que me lo regaló para la última navidad y bueno y además quiero decirles que voy a comprar más de estos autos estos autos de escala reducida de la marca maisto algún día no sé cuál pero el que más me interesó fue un clk gtr ese me interesó mucho y quisiera comprarlo algún día y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y le deseo un feliz año a todos ustedes mis colegas de youtube tanto los que hablan español como los que hablan otros idiomas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao